¡Oh! ¡Aleluya a Dios! San Miguel dio la bienvenida a la Navidad y lo hizo con la interpretación de populares villancicos. Ellos a cargo del destacado coro Voces de San Miguel, la Orquesta de Ciegos, la Iglesia Evangélica Pentecostal y la Orquesta del Liceo Andrés Bello. Los amiguinos que asistieron al evento destacaron la categoría de sus interpretaciones que conmovieron hasta los más escépticos. Los regalones de la casa se vieron reflejados con el video que presentó la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia OPD, el cual fue gratamente aplaudido por los asistentes. Un evento que a todas luces reunió a la familia en torno a las Buenas Nuevas del año que se avecina. Conmigo 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 Gracias por ver el video